Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García. Este es un capítulo más de Recorriendo Heyday, la serie donde explicamos el juego nivel por nivel. Hoy veremos todo lo que podrás encontrar en el nivel 45. El nivel 45 será un nivel que no implica muchos gastos como el nivel anterior. En el nivel superior podrás recibir 3 parcelas, 2 productos y 2 decoraciones. Con la llegada de las 3 parcelas pasaremos a tener 72 parcelas en total. Serán requeridos 110.900 puntos de experiencia para avanzar al siguiente nivel y recibiremos además 2 diamantes. Los 2 productos de este nivel serán, el primero de ellos es el café mocha, almacenado en el granero y producido en la cafetería con un tiempo inicial de 15 minutos, que se reduce a 12 minutos al conseguir la maestría de la máquina. Podrá ser adelantado con 2 diamantes. Los ingredientes para su fabricación son 1 grano de café, 2 cacaos y 1 nata. Su producción entregará 35 puntos de experiencia. Tiene un precio base unitario de 81 monedas, un precio máximo de 291 y 10 unidades al máximo podrás venderlas por 2.916 monedas. En el barco te pedirán de 1 a 2 unidades por caja para un total de 8 por barco. El siguiente producto será la pizza de mariscos. Es almacenada en el granero, producida en la panadería en un tiempo de 15 minutos. Al conseguir la maestría, este tiempo se reducirá a 12 minutos. Podrá ser adelantado con 2 diamantes. Los ingredientes para su fabricación serán 2 trigos, 1 queso de vaca, 1 filete de pescado y 1 cola de langosta. Su producción entregará 48 puntos de experiencia. Su precio base unitario será de 112 y su precio máximo unitario de 403 monedas. 10 unidades podrán ser vendidas al máximo por 4.032 monedas. En el barco serán pedidas de 1 a 2 por caja para un total de 8 por barco. Terminados los productos, tendremos dos decoraciones que podrán ser compradas con monedas. La primera de ellas será el tractor, que tendrá el costo de 1.500.000 monedas e irá subiendo de 250.000 monedas por unidad. La otra decoración será el camino de piedra. Tendrá un costo por unidad de 150 monedas e irá incrementando el valor 10 monedas por unidad. Y así finalizamos todo lo nuevo que entregará el nivel 45. Este nivel no te dará inconvenientes pues no hay gastos excesivos. Debes enfocarte en ahorrar las monedas suficientes para reponerte de los gastos del nivel anterior. Podrás conseguir muchas monedas vendiendo los nuevos productos que se producen muy rápido y tienen buen precio. El café mocha es muy rápido de hacer y te dejará buenas ganancias. La pizza de mariscos es un poco más complicada de hacer pues para eso necesitarás pescado y langosta, lo cual será tardado dado que la cola de langosta y el pescado se producen en los mismos espacios del lago de pesca. Y hasta aquí toda la información de este nuevo nivel en Heyday. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gusta este tipo de información dale en me gusta y compártelo con todos tus amigos granjeros para que YouTube nos recomiende a otros que lo necesitan. Si llegaste de casualidad recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna información o noticia de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor. Que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.